Chantita, Chantita, no creo que funcione ahora, pero Piero, si perdemos se mancha a Ocelia. ¿Qué? Pero a él ya no le importa. Si perdemos se mancha a Ocelia. Patiente, mancha a Ocelia, ¿cómo está? Como siempre, contento de tenerte aquí y Raúl. Quiero hacer un pedido especial. ¿Cuál es el pedido especial? Me tengo fe. A ver. Quiero que Macarena venga en reemplazo de Flor, por favor. ¿Qué? Por favor. Estoy motivada el día de hoy. Macarena en reemplazo de Flor. Porque ella es mi reta ahora en los juegos de tortita. Bueno, quien podría decidir esto sería Piero, en todo caso. Piero, ¿haces que hace el cambio? Piero. No, 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 no. Ay, está dolido. Bueno, bueno, está bien, ahí le doy mi lugar. Maca, ¿estás lista? Pero no quiere, Piero. Ven, ven, ven. Te espero, Maca. Decide tú o va a decidir Piero por ti. ¿Qué pasa, Piero? Pero acá Piero decide. ¿Pero por qué tiene que decidir Piero? Porque se le ha nombrado capitán para este juego, solamente para esta pregunta que le acabamos de hacer. O tiene, ¿quién está? No lo parece nada más. ¿Por qué no hablas con él y le haces un pedido amable? Claro. Que lo convenza de alguna forma. Exacto. Pero con quien trae que hablar es con Picio, que es el capitán. Pero sería bonito una ronda de tribuna mental entre Ducel y Piero, ¿no? Podrían ser. Bueno, eso me gusta. Precioso. Pero es muy bonito también. No, no, para tanto no estoy motivada. Pero es que acabas, sería tortazo al toque nomás, pues, ¿no? Sería tortazo al toque. Bien, vamos entonces, pregunta. Comenzamos con... No, pero y Macarena. A ver, a ver, a ver. Tranquila. El color marrón sale de la combinación del rojo con el verde. ¿Verdadero o falso? Falso. No, ¿verdadero o falso? ¡Uy! Lo hice a propósito para relajar un poco, mucha atención. Muy bien, la bandera de Vietnam es de color rojo con una estrella de color azul. ¿Verdadero o falso? Ay, ah. ¿Y algo? Falso. Correcto, la estrella de color amarillo. Suselia, ¿en qué país nació la recordada cantante? Rafael Acarra. Tres, dos, uno. No, Italia. Segunda de kilos. Flor. ¿Qué pasa, Patricio? ¿Todo bien? Respira. Vamos, respira, tú puedes. Flor. ¿En qué... Ya le hemos dicho esto. ¿En qué ciudad de Europa se encuentra la Basílica de San Pedro? ¿En Barcelona? No, en el Vaticano. ¡Ah! Primera, Raúl. Mira en la pantalla y dinos... Papito, el único que va a sacar cara, vas a ver. Mira en la pantalla. Si Raúl se equivoca, torta para los combatientes. Mister, no me equivoco, no me equivoco. Vamos, vamos, vamos. Entonces, mira en la pantalla y dinos si en la telenovela La Usurpadora, Willy logra disparar o no a Carlos Daniel. ¿Qué estás relleno? ¿Qué andas haciendo? Mirando. No es tu problema. No debes tocar nada hasta que vengan los peritos. No confío en ustedes. Menos ahora que Paola está de nuevo en la casa bracho. No guía a lo que nos roben para después ir al caos. Entonces la pregunta es, ¿dispara? No, no, no hable, no hable, no hable, no hable Panchito. ¿Qué no miras a Panchito? Dispara o no dispara. Dispara, dispara, dispara. Dispara, dispara. A ver, vamos a ver si disparó. ¡Cuidado, señor bracho! ¡No! ¡Para! Bigote, pensé que le iba a dar. A ver, Pierito, mira la pantalla y dinos si Rosalinda le tira una o dos cachetadas a Fernando José. ¡Dios, señor bracho! ¡Tres, tres! Qué estúpido fui. No sé ni por qué vine a buscarte. ¡Tres, señor bracho! Pensé, pensé que podría convencerte, pero... ¡Tierra la boca! Con tristeza veo que me hace así. Preferiste tomar el camino fácil. No. Como una cualquiera. ¡Uy! ¡Uy! A ver, una o dos cachetadas. Mira, le da despacito. Creo que una. Una, tres. A ver, claro, claro. Me fui a cachetar, ¿co? Recibiste también. Preferiste tomar el camino fácil. Como una cualquiera. Una. Algún día tendrás que pedirme perdón por lo que acabas de decir. A ver si le pido otra. ¡No! ¡Una! ¡Ese es mi piero! ¡Ese es el piero! Esta vez no me equivoqué. Como atumbe. Muy bien, vamos. Me pregunta, Pancho. Responde la adivinanza. ¡A ver! ¡Ionita! Blanca por dentro. Verde por fuera. Si quieres saber, espera. ¡Tres! ¡Dos! ¡Espera! ¡Correcto! ¿Qué pasó? ¡Uy, no! A ver, Patricio. Escúchame, chatita, chatita. No creo que funcione ahora. Pero, Piero, si perdemos, se mancha a Ocelia. ¿Qué? Pero a él ya no le importa. Si perdemos, se mancha a Ocelia. A él ya no le importa. Donde hubo fuego, semillas quedan. Semillas quedan. Semillas, ha dicho... ¡Semillas, semillas! ¡Semillas! Yo puedo pedir a cualquier lugar. ¡Qué bonito! Donde hubo fuego... Donde hubo fuego... Pedir disculpas a mi mamá. ¡Mi papilla de Viena! ¡El picarón! ¡El picaroncito! ¡Vamos, entonces! ¡Vamos, entonces! A ver, completa la analogía. Si el perro ladra... ¡Uy! ¡Uy! El búho... ¡Eres! ¡Uh! ¡Uh! ¿Cómo se llama? ¡Uha! ¡No! ¡No, no, no! ¡No, 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 no! ¡Ulula! Pero todos aprendemos algo. Sí, claro. Ulula. El búho... Ulula. Ulula. Hay que reconocer que estaba difícil. Sí, cuando escucho... Yo estuve cerca. Va a decir... ¡Mira, está ululando! ¡Ah, la verdad es una vez! Es que pierde torta. Duselia, escucha Por el amor de Dios la siguiente canción y dinos qué grupo interpreta. ¡Bravo! ¡Salserín! ¡No! ¡Salserín! ¡No! ¡No! ¡Torta para la copa de la copa de la que venga macarena! ¡A que gane la torta a Duselia! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven! ¡Listo, listo! ¡Listo! Lo que tú digas, quiero, lo que tú digas. ¡Piero, quiero, quiero, quiero! ¡Tres, dos, uno! ¡Torte para pencha! No, no, no! ¡Con todo, con todo, con todo, con todo, con todo! El futuro para Duselia. ¡Esa chata es terrible, ah! ¡Tres, dos, dos! ¡Wow! ¡Varon desprevenido! ¡No puedo! ¡Uno a cero! Escucha, mira el tortazo, Raúl. Ok, siguiente ronda. ¡Vamos con la siguiente ronda! ¡Gino! ¡Dímelo, Rencito! ¡Te lo digo! ¿En qué continente se encuentra el río Congo? ¿En Asia o en África? ¡El Congo está en África! ¡Correcto! ¡Facundo! ¡A Miguel! ¡Facundo! ¿A qué departamento del Perú pertenece el puerto de Pacasmayo? ¡A, La Libertad! ¡B, Tumbes! ¡Tres! ¡Libertad! ¡Correcto! ¡Amá! ¡Luciana! Rabat es la capital de Marruecos. ¿Verdadero o falso? ¡Rabat, no! ¡Sí! ¡Rabat! ¡Dos! ¡Eso es verdadero! ¡Correcto! A ver, Maquita. Pablo... Ya lo hemos dicho varias veces. Pablo Neruda fue de nacionalidad española. ¿Verdadero o falso? ¡Eso es! ¡Falso! ¡Correcto! ¡Fue chileno! ¡Eh! Pregunta. ¡Sí, Recito! ¿Cuál es el gentilicio de los nacidos en Singapur? ¡Mmm! ¡Tres! ¡Dos! ¿Singaporeño? ¡No! ¡Singapurense! ¡Ostien! ¿Cuál es el gentilicio de las personas que nacieron en Málaga? ¡Tres! ¡Malagueños! ¡Correcto! ¡Tres! ¡Pregunta Gino! ¡Mira la pantalla y dinos! ¿Qué deporte está en práctica? ¡Oh! ¡Oh! ¡Ay! ¡Completo! ¡Bien! ¡Ok! ¡Ah! ¡Ese es fácil! ¡Tres! ¡Ese es este... ¡Dos! ¡Correcto! ¡A ver! ¡Mira la pantalla! ¡Ma! ¡Y dinos! ¿Cuál es el deporte en juego? ¡Completito por favor! ¡No fallo en deporte! ¡Fútbol americano! ¡Correcto! ¡Respétame! Luciana, complete el refrán. ¿Quién tiene un amigo? ¡Tres! ¡Ay! Es algo así como tiene oro. Tiene un tesoro. ¡No lucha! Segunda. A ver, complete el dicho. En estén. ¡Gracias! ¡Gracias!